Vamos al grano, como me dijo el dermatólogo los otros días. Óyeme, en exclusiva, esta entrevista que usted va a ver ahora es, primero, le pregunté, le pregunté a la licenciada Yanicia Irizarry sobre los rumores de que Coscuyuela la votó como abogada por una publicación que presentamos ayer, la cual ella desmintió. También nos habló sobre cómo va el caso legal de su cliente Coscuyuela y sobre la decisión ayer del tribunal sobre las condiciones de fianza. Vamos a verla. Nuestro cliente Coscuyuela, José Fernando Coscuyuela Suárez, está enfocado en su carrera artística, está enfocado en sus hijos, en este caso específicamente sus dos hijos mayores, cuyo nombre me voy a reservar, está grabando, está en un estudio de grabación día, noche, noche, día, y está súper concentrado en lo que va a ser próximamente un lanzamiento bien particular. Yo no soy su publicista, yo no voy a entrar en ese tipo de detalles, pero lo que sí puedo decirle es que aunque él está triste, triste porque él esperaba tener a sus hijos con él, no voy a entrar en ese detalle porque hay una orden de mordaza, él confía en el sistema y él confía en la justicia, también él está bien consciente de que por él ser una figura pública está en el ojo público y lamentablemente y tristemente cuando una figura pública se ve envuelta en este tipo de asuntos que es bien delicado de violencia doméstica, a veces como que le quieren poner la valla un poco más alta de lo que se le pondría a Juan del Pueblo y eso lo entiende perfectamente. Trascendió ayer una información de que el fiscal Ornedo solicitó que Coscuyola regresara a Puerto Rico inmediatamente y que además las condiciones de su fianza fueran restringidas, porque él entendía que él debía estar en Puerto Rico y en arresto domiciliario y no en Miami. Mira, la realidad es que yo no sé cómo trascendió eso públicamente, yo no voy a entrar a discutir los asuntos del Ministerio Público ante las cámaras, no creo, me sorprende que haya trascendido públicamente, lo que sí puedo decirte es que sí se solicitó la modificación de las condiciones de la fianza y el tribunal lo declaró sin lugar, el tribunal entendió que de la misma forma que un carpintero se gana la vida construyendo, que un maestro dando clases, él es un artista y él tiene unas responsabilidades contractuales con las cuales tiene que cumplir para poder alimentar a sus hijos y en ese sentido él tendrá que estar en Puerto Rico cuando le sea requerido, pero se le permitió poder cumplir con las restricciones obviamente propias que le imponga el sistema cumplir con su carrera artística, entiéndase presentaciones y grabaciones. O sea que él no se encuentra en Puerto Rico en estos momentos. Yo no puedo hablar de su ubicación, lo que sí puedo decirle es que en el momento que él va a estar en Puerto Rico para comparecer para las distintas vistas, él va a estar. Cuando tenga que cumplir con otras responsabilidades contractuales, habrá de cumplirlas siguiendo todas y cada una de las especificaciones impuestas por el honorable tribunal. Esta página entera está aguadilla de Facebook, que dice que por cuyo hora la votó usted como abogada. Ay, bendito. Esa página es una página que no tiene ni nombre de la persona que la escribe. Esa página, te voy a decir más, yo creo que esa página es el fan club de Janice Ayrizarri. Son obviamente personas que me siguen políticamente del bando contrario, que son especialistas en poner información desacertada, totalmente desacertada. Y yo les contesté a modo de excepción. Tienen que haber visto mi comentario. Yo soy la abogada de José Fernando Cosculluela y lo seguiré siendo mientras él le sé que yo sea su abogada, que hoy soy su abogada. Señores, aclarado está de una vez. Ella es y seguirá siendo la abogada de Cosculluela. Y usted se enteró primero. ¡Con ella! Bendito, en otros programas tratan, pero no pueden. Pero Julián y Pedro tienen más información de este caso. Adelante, chicos. Espérate, que se van a seguir enterando aquí primero. Lo sé todo. Porque la segunda parte es lo que dice Fiscalía. Tú fuiste a Humacao, hablaste con ellos. ¿Qué fue lo que te dijeron? Así es, señores. Y también, antes de llegar a Fiscalía en el Tribunal de Humacao, me topé con el licenciado Carlos Aponte, quien es el representante legal en estos casos criminales de José Fernando Cosculluela. Le pregunté que cómo estaba. Y me dice que estaba combativo y que está listo para dar cara a los tribunales. Pero, señores, por parte del Departamento de Justicia, allí nos atendió tanto el fiscal del caso como también la fiscal del distrito de Humacao. Y nos indica lo siguiente. El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Humacao, se opuso hoy a la solicitud de posposición de fecha para la vista preliminar que hiciera la defensa de José Cosculluela Fernández. El fiscal del caso, Miguel Ángel Hornero Colón, dejó claro que el Ministerio Público está listo para ver el caso en la vista previamente señalada para el 31 de octubre, por lo que se opone a que la misma sea pospuesta. Esto viene en la coyuntura de que hace dos días, estamos hablando de que hoy es jueves, el pasado martes, la defensa de José Cosculluela responde a una solicitud de fiscalía, esto para que regresara a Puerto Rico, estando en Miami. Y por supuesto, lo sé todo va a estar ahí.